La práctica del corte de orejas o cola en los perros sigue siendo un motivo de inquietud para muchos. Lo cierto es que mientras algunas personas sostienen que dicha práctica tiene grandes beneficios, otros refieren que es un procedimiento innecesario y abusivo. ¿Te gustaría saber quién tiene la razón? Entonces no te pierdas este video. La mutilación de la cola de los perros es conocida como caudectomía, mientras que el corte de las orejas se nombra otectomía. Dichas prácticas se remontan a décadas atrás cuando los cazadores hicieron tendencia a cortar las orejas y la cola de sus perros para evitar que las presas les atacaran en esas zonas del cuerpo. Poco tiempo después, la misma práctica se hizo tradición en los perros guardianes y de pelea, ya que sus dueños trataban de hacer menos accesibles esas partes del cuerpo de los canes durante los enfrentamientos. Por otra parte, existen perros que nacen sin cola debido a la mutación del gen TC189G. En ese caso se encuentran razas como el bulldoe inglés, el bulldoe francés, el pastor australiano y otras, pero lejos de ser algo natural, constituye un defecto genético. Ahora te diré cuáles son las principales razones por las que nunca deberías cortar las orejas o la cola de tu perro. Cualquier procedimiento quirúrgico constituye un riesgo tanto en los humanos como en los animales. Y si a eso le sumamos que generalmente el corte de las orejas y de la cola de los perros se hacen cuando son muy pequeñitos, el riesgo es superior, puesto que deben exponerse a los efectos de la anestesia o a sangramientos, que muchas veces terminan con la vida del animalito. Existe la posibilidad de que el perro sufra de necrosis e infecciones en la herida. También es posible que tenga que enfrentar problemas de cicatrización, sobre todo si el cachorro convive con otras mascotas que puedan lastimar su herida, así como padecimientos derivados de errores en su praxi, como es la incontinencia fecal o la incontinencia urinaria. Tanto la cola de tu perro como sus orejas son fundamentales para su comunicación. Es decir, los perros hablan con estas zonas de su cuerpo. A través de ellas pueden comunicar alegría, inquietud, tristeza, amenaza, por lo que si se ven privados de ellas, quedarán mudos para mostrar sus estados emocionales que son tan importantes para que sean entendidos. Como la cola es la continuación de la columna vertebral del perro, esta funciona como un timón que le permite el control de ciertos movimientos para mantener el equilibrio, por lo que es posible que sin ella el perro sufra de algunos problemas de locomoción. Por tanto, fuera de casos específicos en donde la salud del perro lo requiera, como por ejemplo la fractura de cola, la estirpación de tumores o la ocurrencia de lesiones que no permitan la reconstrucción de dichas partes, la caudectomía y la otectomía nunca deben verse como algo positivo. Si te gustó el video no olvides darle like y si todavía no eres parte de nuestra manada, suscríbete a nuestro canal.